Muy buenas noches, les saluda la doctora Ruth Marie Calderón en una intervención más. Después de este domingo, donde he estado en tantas y tantas reuniones, he tenido tantas y tantas reuniones a través del teléfono y mientras terminaba el día de tanta información que tiene mi cabeza, mientras subía las escaleras de mi casa, le dije al Señor háblame. Dios, yo necesito que tú me hables porque tengo la cabeza llena de tanta información que a mi mente, mi mente no la procesa. Tanta información que he recibido que digo, Dios mío, necesito que tú me hables. Háblame de otra cosa que no sea del coronavirus. Háblame de otra cosa. Quiero escuchar otra cosa que no sea toda la información que estoy recibiendo del coronavirus. Dios, háblame. Y el Señor me habló sobre Miqueas, el capítulo 7 de Miqueas. Y yo quiero que usted, por favor, medite en esta palabra porque yo tuve que hacerlo. Yo dije, Señor, por favor, háblame. ¿Qué es esto que estamos viviendo? Sabía que tú, Dios, eres real, que el cielo es real, que la maldad existe. Pero no es lo mismo de oídas que tus ojos lo vean. Así que yo le digo al pueblo de Dios que esté en mucha oración, en mucha oración. Que si hay algo que hemos dejado de hacer, es la oración. Oremos, meditemos en su palabra y yo quiero que ustedes escuchen la palabra que Dios trajo a mi vida. Y usted me dirá, si esto solamente le pasó a Miqueas. Miqueas, capítulo 7. Dios es tan bueno. En el versículo 7, él dice, en cuanto a mí busco la ayuda del Señor, espero confiadamente que Dios me salve. Porque él estaba viviendo estas situaciones y usted las podrá encontrar en Miqueas, capítulo 7. Miserable de mí, me siento como el recolector de fruta que después de cosechar no encuentra nada que comer. No encuentro ni un racimo de uvas ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. La gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos. Les tienden trampas hasta sus propios hermanos. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios, tanto los funcionarios, tanto los funcionarios, tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. Esto es Miqueas, nada parecido al día de hoy. Hasta el mejor de ellos es como una zarza. El más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos. En cuanto a mí. Pero ahora viene con prontitud la justicia de Dios. Pero ahora viene con prontitud la justicia de Dios. Pero ahora viene con prontitud la justicia de Dios. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Ahora, en esta noche hay una exhortación. Mire lo que estaba viviendo, escuche lo que estaba viviendo Miqueas. No confíen en nadie, ni en tu mejor amigo, ni siquiera en tu esposa. Esto está aquí, dice, pues el hijo desprecia a su padre, la hija se revela contra su madre. Yo sé que eso no está pasando hoy día, estoy hablando de Miqueas, Miqueas. La hija se revela contra su madre, el hijo desprecia a su padre, la nuera reta a su suegra. Eso es Miqueas nada más. Yo sé que usted no sabe de eso cuando una nuera reta a la suegra porque sus enemigos están dentro de su propia casa. La exhortación de esta noche. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? Porque aunque tengas cloros, aunque tengas hand sanitizer, aunque limpies la casa completita y te tomes todos los té verdes y hagas todo lo que dice el médico y tengas todos los medicamentos en tu casa de tu diabetes y de tu hipertensión. Aunque esté asegurada, aunque esté asegurada, aunque esté asegurada tu salud física. Hay, 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 hay. Hay, hay, hay. Hay una palabra de Dios para ti y para mí. Aunque esté asegurado todo, el banco lo tengas resuelto también y hayas guardado el dinero en la bodega. Hay una palabra de Dios para ti y para ti y para ti y para ti y para ti. Hay una palabra de Dios para ti y para ti. Hay una palabra aquí en Miqueas para las nueras. ¿Nueras retas a tu suegra? Hija, ¿te rebelas contra tu madre? Hijo, ¿desprecias a tu padre? Ay, ay, ay. Ay, ay. No te desenfoques, porque sus enemigos están dentro de su propia casa. Estoy en Miqueas, no estoy hablando de la casa de usted, estoy en Miqueas, no te piques. Dicen en Puerto Rico, el que se pica es porque ají come. No estoy señalando a nadie, estoy en Miqueas capítulo 7 completito. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu hogar? Mientras yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué tú me has puesto en este tiempo a que me llegue toda la información que me está llegando? Sobre todo, todas las agencias, toda la información que me está llegando sobre este proceso que estamos viviendo del coronavirus. Yo le hice la pregunta al Señor, Señor, la cabeza me va a explotar de tanta información dolorosa, dolorosa. Porque es doloroso saber que existe tanta maldad. Pero Dios me hablaba con Miqueas 7 y me decía, más importante para mí es Ruth, ¿cómo está la casa? Olvídate cómo está las agencias, olvídate cómo está aquello y lo otro, cómo está tu casa, cómo está tu hogar. Dile a mi pueblo, cómo está tu casa, cómo está tu hogar. Porque si a estas alturas que nos estamos jugando entre la vida y la muerte. Que hay tantas personas llorando a sus familiares. Oiga, pastores han muerto, amigos míos, de aquí, de aquí, de aquí, de la Florida. Un pastor me llamó mi pastor llorando porque su amigo pastor acaba de morir por lo del coronavirus. Estamos entre la vida y la muerte y todavía usted, que es una nuera, insiste en hacerle la vida imposible a su suegra. Estoy aquí en Miqueas. Y usted, que es hija, insiste en estar rebelde con su madre. Y usted, que es hijo, insiste en despreciar a su padre. Estoy en el versículo 6. Porque los enemigos más grandes dentro de tu propia casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? Porque estamos en este momento. El que esté en Disneylandia todavía. Cerraron Disney, si usted no lo sabía. Baje al planeta Tierra. Venga aquí a una realidad. Y la realidad es que debemos de decirle al Señor, examíname completita. Examíname completito. No me dejes pasar una solita. No me dejes pasar una. Vigila todos mis espacios. Vigila todas las áreas de mi vida, de mi corazón, de mi alma, de mi mente, de mis pensamientos. Haz un rayos X de emergencia, Jesús. Porque a estas alturas, mientras otros están enterrando sueños, que no pueden hacer un funeral, no pueden despedir a su familia. Dios te dice en esta noche, ¿cómo está tu casa? Tu entorno. ¿Cómo está tu vida? Miqueas habló fuerte. Yo leo esto y digo, diantre, wow. Esto está fuerte. Pero esta es la realidad de hoy, del 2020, de abril 2020. No es un show. Es una realidad, la realidad de hoy. La realidad de hoy, Miqueas, capítulo 7. La gente que sigue a Dios, van desapareciendo. Porque si siguiéramos a Dios, no fuéramos hijos que despreciáramos a nuestros padres. No fuéramos hijas que nos rebeláramos con nuestras madres. No fuéramos una nuera que retara a su suegra. Y yo estoy segura que habrán nueras ahí que están gritando, y la suegra, y la suegra, la suegra también. Pero yo estoy leyendo Miqueas, capítulo 7. Es hora de reconciliación. Es hora de que tú le digas a tu suegra, no quiero pelear más contigo. ¿Cómo hacemos para reconciliar esto? Aunque sea diplomáticamente, dale. ¿Cómo resolvemos nuestra relación? Ya es hora de que a estas alturas, usted no esté en Disneylandia, y usted le diga a su papá, papi, verdaderamente no te entiendo. ¿Pero cómo resolvemos esto? De una forma cordial, de una forma elegante, yo necesito decirte que te amo. Hija, madres e hijas. Oye, se hizo un descubrimiento de cómo la nena discute con mamá, más a menudo que el varón, y viceversa. Te identificas, es hora de reconciliación. Es hora de evaluar nuestra vida. Entonces, termino con el versículo 10. Entonces, ¿dónde está el Señor? Ese Dios tuyo. Te harás la pregunta, ¿dónde está Dios? Tus propios ojos verán tu ruina. Si tú no cambias la conducta, yo voy a regresar a esto. Si tú y yo no cambiamos la conducta, de reciñas, de contiendas, de peleas, nos va a ir mal. ¿Tú te crees que porque tú insistas en tu carácter, en tu soberbia y en tus malas crianzas, te va a ir bien? ¿En serio? Si tú quieres honra, si tú quieres bendición, si tú quieres más y más de Dios, hay una palabra sencilla para esta noche. El arrepentimiento no es dar tres gritos al aire y llorar por 48 horas o por 24 horas. Llorar no cambia nada. Manipular no lo cambia nada. El arrepentimiento es no volver a la conducta anterior. Arrepentirme es no volver a mi conducta anterior. Yo escuchaba a Héctor Delgado, que antes lo conocían como Héctor The Father, el Father. Vi la película, estoy y lloré tanto en esa película. Porque el ejemplo tan real y tan básico para entenderlo, para el que no es entendido, entienda en esta noche, él cambió su conducta. Y la iglesia, si sigue gritando, llorando y cantando, no le va a mover el piso a Dios. Porque no es gritando y llorando. Es cambiando. Cambiando. Que si a mí me encantaba murmurar y hablar del vecino, ya yo no lo haga. Si yo era un envidioso y no quería ver el progreso del otro, cambia. Cambia. Si a mí me encantaba competir con el pastor de al frente, porque él tiene cinco mil miembros y yo quiero tener diez mil. Cambia. Arrepentimiento. Es un cambio, cambio de conducta. Así que a mí no me conmueve para nada. No me conmueve. Y mi sobrina es testigo de eso. Cuando yo vivía en Puerto Rico, yo la llevé a ella a Plaza Las Américas, a un shopping center, un lugar de muchas tiendas en Puerto Rico. Camar y Sofía la llevé a Plaza Las Américas. Y cuando iba con las abuelas, las abuelas le compraban todo a Camar y Sofía hasta el día de hoy. Pero ella sabe que con Titi tiene que trabajarlo y ganárselo. Y cuando fui con ella al mall, quería un juguete de una tienda que se llama Toys R Us. Y empezó a, tenía dos añitos, a gritar en la tienda, dos añitos, a gritar en la tienda porque Titi tenía que comprarle ese regalo. Y yo con esta voz que les estoy hablando por las redes sociales, le dije, Kamali, cuando termines de llorar, me avisas. Porque no voy a comprar el juguete. Así que tú me dices cuánto tiempo te vas a tardar. Con dos años, porque no lo voy a hacer. No importa cuánto tú llores, no voy a comprar el juguete. Y ella me abrió los ojos así, no lo podía creer, dejó de llorar y nos fuimos de la tienda. Cuando pasaron las horas, volví a la tienda. Y le dije, ahora te voy a comprar el juguete. Porque respetaste y dejaste de llorar. Ahora yo decido comprarte el juguete. Pero no es cuando tú quieras, Kamali. Es cuando Titi, que es la adulta, decida. Dios no le conmueve los pataleteos que usted y yo le demos. Como niños engreídos. No le conmueve esos pataleteos. No le conmueve esos pataleteos. A él le conmueve. Le sacude su corazón tu cambio y el mío. Cambia. Cambia de conducta. Eso es arrepentimiento. Un cambio de conducta. En esta noche ahí donde tú estás, vamos a presentarnos delante del Señor. Y vamos a ser honestos con Dios. Y vamos a decirle, Señor. He sido un engreído contigo. He sido una engreída. Me creo que esto es manipulándote a ti. Pero no es así. Es cambiando mi conducta. Es arrepintiéndome, cambiando de lo que yo era. Otra persona hoy. Cambiando mi conducta. Y yo sé de lo que le estoy hablando. Porque no había manera de yo arrepentirme si yo no cambiaba mi conducta. Yo espero que usted me esté entendiendo. Yo espero que usted me esté entendiendo. No es cantando ni llorándole a Dios. Es cambiando mi conducta. Y esto no te lo va a decir todo el mundo. Pero vive mi Cristo. Que yo no te estoy mintiendo. Lo que a Dios lo mueve. A favor tuyo y a favor mío es mi cambio de conducta. Le hablo a las nueras que no valoran a sus suegras. Está en Miqueas capítulo 7. Yo no soy suegra ni soy nuera. Así que no estoy juzgando aquí a nadie. Miqueas capítulo 7. Si eres nuera y no valoras a tu suegra, examínate. Lo dice Miqueas 7. Pídele perdón a tu suegra si eres una malagradecida. Pídele perdón a tu suegra. Si eres una malagradecida como nuera, pídele perdón a tu suegra. Si como hija eres una malagradecida con tu madre, pídele perdón. Y si como hijo eres un malagradecido con tu padre, pídele perdón. No esperes a la noticia que yo recibí de mi pastor. Mi iglesia, mi pastor, mi pastor me llamó triste. Porque su mejor amigo pastor murió. Con el coronavirus. No esperes a esa noticia para dejar de ser malagradecido o malagradecida. No esperes a esa noticia para cambiar tu conducta. Tú y yo necesitamos a Dios. Padre, en esta noche bendigo tu vida. Jesús, tú eres bueno. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová. Jehová, exaltemos aún a tu nombre. Yo busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Padre, en el nombre de Jesús, cambio de conducta y tú nos librarás de todos nuestros temores. Con un cambio de conducta. Dios les bendiga.